¿Qué es la gestión sectorial? Colombia Joven entiende la gestión sectorial como el conjunto de acciones estratégicas realizadas para incorporar los asuntos de juventud en al menos cuatro aspectos. Por una parte, las políticas públicas, adicionalmente la agenda política, las inversiones y la oferta de los distintos sectores de la administración pública. El relacionamiento sectorial proponemos se haga al menos en tres niveles. Monitoreo, articulación e incidencia. El monitoreo es el ejercicio que usted como responsable de juventud va a realizar constantemente a los proyectos, a la oferta, a las inversiones que realizan los sectores para ir detectando su evolución, avance y también oportunidades de incidencia. La articulación, por su parte, es la identificación de trabajo conjunto con los diferentes sectores. Por su parte, la incidencia tiene que ver con lograr posicionar un tema en las agendas con la finalidad de influir en este, logrando beneficiar a los jóvenes. Hacer gestión sectorial en el territorio requiere que usted cumpla unos requisitos fundamentales. El primero que queremos recomendarle es que conozca la normatividad vigente en materia de juventud. El segundo es que entienda el funcionamiento y los tiempos de la administración pública. El tercero que maneje los indicadores tanto cualitativos como cuantitativos de la población joven de su territorio. El cuarto que haga un mapeo y sobre todo comprenda cómo funciona la oferta sectorial para los jóvenes, qué normatividad tienen los sectores y cuáles son los indicadores principales en materia de juventud. Por último, promueva la realización de alianzas y convenios que sean estratégicos para la canalización de recursos que logren fortalecer su actividad como responsable de juventud. Pongamos un ejemplo. Usted como responsable de juventud debe hacer parte de los comités departamentales que atienden el sistema de responsabilidad penal adolescente. Para usted lograr una gestión de incidencia exitosa es importante entonces, primero, que haga un monitoreo de cuál es el comportamiento de este fenómeno, de esta situación social en su territorio. Mire, por ejemplo, cuántos jóvenes están vinculados, cuántos jóvenes tienen posibilidades de acceder a oferta, por cuáles delitos han llegado y pertenecen en este momento al sistema. Con ese monitoreo y acercamiento al tema, vea usted cuáles son entonces las posibilidades de articulación. La articulación la puede hacer al interior de la administración pública o plantearse también escenarios de articulación con cooperación internacional, con sector nacional y también podría hacerlo con la empresa privada. En el momento de la incidencia, estamos imaginándonos, sentado usted ya en el comité discutiendo sobre el tema, lleve preparada la información que usted considera debe ser atendida por los miembros de este comité para determinar de qué manera van a atender el asunto en su municipio o departamento. ¿Qué se espera que pase con la información que usted proporcione ahí? Como responsable de juventud, muy seguramente el alcalde o gobernador estará esperando que usted pueda entregarle un reporte pormenorizado de la situación de los jóvenes en el sistema de responsabilidad penal adolescente y plantearle alternativas de manejo. A eso nos referimos con los tres niveles en los cuales la gestión sectorial debe trabajar. Recordemos entonces monitoreo, articulación y por último incidencia.